La Universidad Edith Cowan de Australia anunció hoy el desarrollo del primer análisis de sangre capaz de detectar melanomas en sus primeras etapas, lo que ayudará a salvar miles de vidas y ahorrará millones a los sistemas de salud. La Universidad Edith Cowan de Australia Los científicos pasarán a continuación a los análisis clínicos para convalidar el descubrimiento. Lee también, cómo hacer un autoexamen de cáncer de piel El pasado marzo, expertos del Instituto de Investigación Médica Bergofer QIMR, en Australia, presentaron un test digital que determina con, gran precisión, el riesgo de desarrollar melanomas en personas de más de 40 años en los próximos 3 años y medio. El método calcula el riesgo teniendo en cuenta 7 factores como la edad, el sexo y el color del pelo, entre otros, y se elaboró con los datos recopilados de unas 42.000 personas. Lee también, no exponerse a radiación solar para evitar problemas de salud Coeprisel melanoma, el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide son los tres cánceres de piel más frecuentes en el mundo y la probabilidad de que el enfermo lo supere es de entre el 90 y el 95% si se detecta a tiempo. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi uno de cada seis decesos en el mundo se debe a esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. F en esta nota.